Y tú, ¿y tú de qué les conoces a ellos? ¡Encantado! ¡Fuente! ¡Toni! ¡Hola! ¡Nada, online! Bueno, no te quise con los raros estos. Los raros estos son mis amigos. Estoy harta de ser la gorda. ¿Pero cómo iba a saber que se iba a hacer viral? Tienes que denunciar. ¿Qué pasa? ¿Eso te ponía dura o qué? Igual es un puto maricón. Pues que en serio funciona lo del porno, tía. A ver, tú lo ves y después lo imitas. Es lo que les muela. Si necesitas hablar, dilo. Porque follarte a todos los tíos del gimnasio no te va a ayudar. ¿Has mandado un vídeo de Ana? No me controles. El chaval que tenías una relación abierta. Creo que quiero probar cosas nuevas. ¿Has visto a Tony? Llevamos dos semanas sin verlo. Es una mierda. Ya, pero ahora estamos juntos.